Paseo del campeón ante Capiatay ahora apunta al eterno rival, ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp, Olimpia no se esforzó demasiado para golear a un flojo deportivo Capiatay llega afinadísimo de cara al Superclásico. El decano goleó 4 a 1 a Lauriazul, que incluso pudo ser más tomó la punta por ahora y fija toda su artillera hacia el eterno rival. Roque Santa Cruz fue la gran figura en el bosque. De una eliminar creadoras en escuelas de la capital marido destaca trabajos para la transmisión de Mundo del